De nuevo, este vídeo es una comparación de labiales. En este caso es de tonos naranjitas, corales y así. Empezamos por el Vegas Poeta. Es un labial que he deseado durante todo el verano y al final en mi cumpleaños me lo regalaron y estoy contentísima con él. O sea, es muy hidratante, es un color que me encanta. Me lo pondría todos los días, me entra muchísimo en los labios, me dura un montón. Estoy encantadísima con él, encantadísima. Lo que sí es verdad es que creo que pagar 18 euros por el labial es una auténtica pasada. Sé que hay marcas que los tienen bastante más caros, pero para mí es muy caro, 18 euros. Y más que tengo varios, no lo voy a utilizar. Creo que no se gasta tanto un labial como para pagar tanto. Me encanta, es un color precioso. Podría decir que está en... que es uno de mis favoritos. Ahí, para que lo veáis. El siguiente es el 626 Vitamin Benix. Y no sé si podéis apreciar, pero tiene... es como coral, pero con brillitos. Se ve bien la diferencia. Es más clarito y tiene brillitos. En cambio, el... el Bebas Bolt es más mate. Y por otra parte, me compré, antes de que me regalaban el Bebas Bolt, el número 26 de Kiko. Porque yo estaba en busca y captura de un coral, arancita así, que me gustase. Y este, la verdad, es que es muy bonito. Pero no sé si podéis apreciar que creo que lo he utilizado una vez. Porque claro, me regalaban el otro y ya no hubo más... Uy. No hubo más ya había las naranjas en... Creo que sé perfectamente que el Bebas Bolt es más... ¿Cómo decirlo? Es más coral que el número 26 de Kiko que es claramente naranja. Y que el Vitamin yo creo que se decanta más al naranja pero mezclado con... mezclado como con... blanco. Esa es la sensación. Bueno, precios de los labiales. El Bebas Bolt unos 18 euros, creo. El Vitamin lo compré por menos de 2 dólares en Beauty Join. Y el 26 de Kiko lo compré por 2.50. Y para que los veáis juntos... me da un montón de pena haberlos comprado así como tan tarde o no haber aprovechado todo el verano porque son de los colores que a pesar de que me encanten me pregunto si... si se llevarán el año que viene. Creo que se ve bien la comparación. Y bueno, este look lo... no sé si se puede apreciar bien porque hice unas fotos antes pero veo que las fotos se ve peor no sé si en los vídeos se ve peor que como yo me veo en el espejo. me eché como color así entre topo y gris en el párpado móvil luego me eché como un naranjita coral y luego me eché blanco debajo del arco de la ceja y en el lágrima el naranja pero no sé si se ve bien para combinarlo con el Vegas Ball que llevo puesto. Esto también o para Merce que ella me decía tanto me hablas del Vegas Ball tanto me hablas del Vegas Ball pues hazme un look con él que te quiero ver con él como te sienta ya me diréis Merce y los demás o las demás que os parece y si realmente consideráis que el Vegas Ball vale su precio que sepáis que cuando mi hermana que es la persona que me regaló lo compró le dijeron que estaba que estaba agotadísimo así que ha debido ser todo totalmente un buen así que bueno pues nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ver el vídeo y un besito vale no manché hasta luego